Se desvanece el río que pasa por tu cara y muéstrame esos dientes Sátúrete la mala vida que tempran en el alma y el hombre de cable Y muéstrame lo lindo que la vida puede ser Sí, qué bella te ves, sí, qué bella te ves Te quiero, te quiero fuerte Te quiero, te quiero fuerte Méstrame tus sueños, hazlo realidad Toda grita y siente, pero siente de verdad Cuéntame la mano, pero siente desbailar Y como dice ella, la vida es una fiesta Sí, qué bella te ves, sí, qué bella te ves Te quiero, te quiero fuerte Te quiero, te quiero fuerte Yo, qué bella te ves, sí, qué bella te ves Te quiero, te quiero fuerte Yo, qué bella te ves, sí, qué bella te ves Yo, qué bella te ves, sí, qué bella te ves